La Dino B Dale, che, prende la Dino B Ya va, ya va Me vuelve a la luz Qué ansioso, si tú sí se fue Igual hace rato que no se iba ¿Vas a seguir filmando vos? Sí, bebé, hasta que se me acabe la batería Qué pesada que sos, eh Bueno, basta, dale, vamos a por algo porque... No te juro Bueno, dale Che, escuchame, ¿cómo estás, Copiqui? No sé... No sé qué le pasa No me está dando mucha bola, óptimamente Y me parece que estás muy lento, Juancito Te voy yo Dejá que voy yo ¿Seguro? Sí Dale, ¿me haces el truco? Haz un poquito de la rompepelotas con el celular, eh Dale, creo que eres su ideaista Juan Juan Juan, ¿estás bien? Sí, Juan ¡Uy, la puta! Bueno, ahora vas a hacer el truco, ¿sí o no? No lo sabes, eh Dale 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 ¿Qué onda? No lo demos bola, sigamos jugando, ¿sí? No, yo voy, chico, ya No, yo voy No, yo voy Sí ¡Pinko! ¡Pinko! ¡Pinko!